Con el cierre de 2017 llegan los repasos del año en imágenes y uno de los más relevantes es el que hace la revista Nature en el ámbito de la ciencia. En esta imagen, una rana de cristal deja ver sus huevos a través de su vientre completamente transparente. Esta especie de anfibio se distribuye por Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras y se encuentra amenazada por la pérdida de su hábitat natural. 2. Hemos visto muchas imágenes del espectacular eclipse total de Sol que cruzó los Estados Unidos este año, en agosto. Pero quizá la más impactante sea esta del telescopio espacial Solar Dynamics Observatory de la NASA. Captada en el espectro ultravioleta, muestra el tránsito de la Luna en primer plano. ¡Wow! Número 3. Esta criatura monstruosa no es otra cosa que una lombriz solitaria ampliada a 200 aumentos. La Taneasolium es un parásito que vive en el intestino delgado de los seres humanos y puede llegar a medir 4 metros. Número 4. Un microscopio electrónico de barrido pudo captar el relieve de este cristal de calcita. Las formas de la flecha se rigen por una proteína unida a la superficie del cristal que la modela a medida que va creciendo. Número 5. Esta imagen es preciosa. Solo una fotografía en el espectro de la luz ultravioleta es capaz de captar los matices ocultos de esta anemona, la flor del viento. Número 6. Este pulpo decidió usar una tortuga marina a modo de taxi. La imagen fue finalista en el concurso anual de fotografía de smithsonian.com Número 7. Una puesta de sol en la isla noruega de Svalbard. La sombra la produce la antena de descarga de datos del sistema de satélites Yoen Polar Satellite. Por ahora, solo hay un satélite en órbita, lanzado en noviembre. El primero de un nuevo conjunto de satélites meteorológicos de Estados Unidos. Número 8. Esta exhibición de fuegos artificiales se realizó con una técnica llamada electro-spinning en la que una carga eléctrica extrae fibras de un líquido. Número 9. Parece la figura tallada de un dios maya, pero es el fósil de una criatura de hace 529 millones de años. La especie Sacortius coronarius mide apenas unos milímetros y podría ser el miembro más antiguo conocido de los deuterostomados y el grupo animal que incluye a los vertebrados. Número 10. ¿Cuánto pesa una célula humana? En octubre, un grupo de investigadores suizos dio a conocer esta báscula diseñada en voladizo para detectar fluctuaciones mínimas en la masa de una célula viva. Número 11. SpaceX ha aterrizado más de una docena de cohetes en lo que va de 2017. Esta imagen corresponde a un aterrizaje en enero. En la foto se ve la primera etapa del Falcón 9 a punto de tocar tierra sobre una barcaza en el Pacífico. Número 12. En mayo, varios voluntarios aceptaron vivir aislados en las instalaciones de investigación del Palacio Lunar 1 de Pekín, en China, para probar los sistemas de soporte vital destinados a una futura base humana en la Luna. Número 12. Las fuertes lluvias y la escorrentía de los bosques circundantes vieron a esta caverna submarina, el cenote Carwash, frente a Tulum. En la costa caribeña de México, este inquietante resplandor y la acidez de sus aguas. Número 13. Hay más de 14 árboles de coral creciendo en este vivero frente a la costa de Tavernier, en Florida. Forman parte de un esfuerzo por recuperar los arrecifes amenazados por el calentamiento y la acidificación de los océanos. Estas fueron las 13 mejores fotografías científicas seleccionadas por la revista Nature. Si te gustó mi video, regálame un like. No olvides dejarme tus comentarios y suscribirte a mi canal. Yo soy Señora Robot y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!